Estoy en el apoyo de un amigo, de mi amigo José Alberto Martínez. Él es una persona que meses atrás ha querido Pedro Tepole despojarlo. Pedro Tepole, así, directo, ha querido despojarlo de un predio ubicado aquí en Tecnológicos, en Marcos, a la altura del puente de la 3 de mayo. Todo esto en una relación de apariencia que tiene con la empresa Optan, donde pretenden ahí poner una gasolinera, pretenden poner una gasolinera, una bomba más de tiempo para esa colonia. Agradezco a los vecinos que ahorita me acompañan y a los vecinos también que en esos momentos, el día miércoles, fueron a apoyarnos, porque si no de haber sido por ellos, esto hubiera sido otra situación diferente. Mi amigo hubiera quedado despojado de ese predio.